Continúan las detenciones. En horas de la noche del último miércoles, se realizó un operativo conjunto llevado a cabo por el Grupo Terna y la Dinoes. La calle Enrique León, ubicada en la urbanización Gran Chimú, fue el escenario de este importante accionar policial. El Grupo Terna atrujido en la captura de los raqueteros de Prologación Santa. Quienes venían cometiendo robos en este vehículo de placa T5R139. Un arma de fuego, nueve municiones y siete celulares fueron decomisados por los efectivos del orden. En este importante accionar policial, se dio con la captura de seis fascinerosos, quienes formarían parte de una presunta organización criminal. y enfrentarían cargos por los delitos contra la salud pública y la tenencia ilegal de armas de fuego. Actualmente, los presuntos delincuentes se encuentran a disposición de la Divincri para las diligencias correspondientes. ¡xyanías! Imálico, imálico, imálico... Equipo, imálico, imálico. ¡No, no, no, no! Ahí estáis viejo. Graba, obvio.